¡No hay crisis! ¡Es capitalismo! ¡No hay crisis! 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 ¡No hay Esto es un atraco. Banquero, banquero, devueltame el dinero. Banquero, banquero, devueltame el dinero. Pues con este musical tan brutal, vamos a empezar este oficio que acabamos. Yo creo que es el momento de dar entrada a los acusados, es decir, el señor Isidre Feiner, que l'hem convocat, l'hem estat trucant i diu que tenia coses que fer, pero yo creo que aconseguirem que vingui. Bueno, un abutxero para los acusados, por favor. Un pares, un pares, un pares... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!